Buenos días, ustedes han intentado hacer twerk, yo lo estoy intentando pero no puedo, ellas sí, son Luz y sus alumnas, ella es maestra de twerk, lleva aproximadamente 5 años siendo maestra, tiene 28 años y ha recorrido el mundo, ella ha estado en Francia, Colombia, España, se ha presentado en diferentes escenarios con Mayor Laser, Santa Fe Clan, El Malilla, Bogueto, Danny Flow y bueno, este no es cualquier baile, se necesita más que simplemente ponerte a mover tu cuerpo, hay resistencia, hay mucha técnica, ¿verdad? Sí, exactamente, el twerk es una danza que al igual que muchas otras requiere disciplina, constancia, técnica, trabajo, resistencia, flexibilidad, ay hasta me cansé. Oye Luz, ¿qué significa para ti ser maestra de twerk? Es una gran responsabilidad, pienso que el twerk es una danza que actualmente nos ayuda mucho como personas a empoderarnos, a apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Muy bien, oye, y si yo te dijera, enséñame ahorita a hacer un paso de twerk, ¿cómo le haces? ¿qué le dirías a la gente? Mira, de entrada tenemos que trabajar nuestro cuerpo, pero como no nos va a dar tiempo, lo primero que vamos a hacer es disociarlo, vamos a pensar en separar nuestro tren superior y no mover absolutamente nada de abajo, bueno, ¿quieres que te enseñe un paso? A ver, nos vamos a posicionar de esta manera, vamos a rotar nuestras caderas hacia adentro, una a una, mantienes rodillas bien derechitas y poco a poquito vas a ir soltando el clúteo, más rápido, más rápido, más rápido, este movimiento se conoce como jiggle, ¿sí? Ok, me hace falta mucha práctica, pero Luz, ¿es posible que cualquier persona baile el twerk si le echa ganas? Claro, totalmente, el twerk es una danza para absolutamente todas las personas, si nos remontamos a sus orígenes, fue una danza que empezó por parte de la comunidad LGBTI afrodescendiente de Nuevo Orlando, entonces es una danza hecha para hombres, para mujeres, para señoras, para quien quiera. Muy bien, pues si ustedes tienen esa inquietud, aquí tenemos a una de las mejores maestras de tuerca aquí en la Ciudad de México, este es mi reporte. Gracias, Cariana, aquí está Otto practicando, dice que quiere clases, y bueno, pues ahí están ya varios compañeros también apuntados en la lista. Así es.